Ahora sabes bien por qué, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti. En su apuesta por que el arte invada los espacios urbanos, la cuarta jornada del fácil abrió las puertas de la salchichería para disfrutar de un bermú con una tapa de música electrónica de la buena. Y de la música a la danza, la de contacto y expresión, la contemporánea, la que ejecutó sobre el empedrado de la plaza Juan XXIII, Ercha, compañía nominada a los Premios Max y su espectáculo Meeting Point. Todo quedó así, salpicado de arte. La tarde continuó con el espectáculo en sala La cuerda locura. Es la última propuesta de la compañía como teatro y ni una sola butaca del Teatro Liceo quedó libre para verlos. He tardado demasiado en volver a Salamanca, no volverá a pasar. Así, a pecho descubierto y americana deslumbrante, se entregó Coquemaya a un público que fue cálido acogiendo los temas del nuevo álbum del exlíder de Los Ronaldos, Irrepetible, y que coreó con gana a los temas clásicos. Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti. Y otros clásicos. Esta vez, los míticos Siniestro Total se subieron al escenario de Plaza Naya y de nuevo pasó. Generaciones mezcladas, disfrutando de la magia de un buen rock and roll a la gallega. Pero fue un estilo diferente que ellos mismos, el dúo Esteban y Manuel, denominan psicocumbia, un estilo ecléctico de música tropical del siglo XXI, una especie de dandy de modé que huele a verano y que los incondicionales del fácil bailaron así, así y así. ¡Gracias!